¿Quién está ahí? Febrero de este año, Stevenson Fernando Cacén de la Cruz y sus tres cómplices se enfrentaron a balazos con la policía en su intento por robar un grifo en comas. Increíblemente, este sujeto estuvo con prisión preventiva, pero después de algunos meses salió libre y ahora volvió a ser capturado por los agentes de la División de Robos de la Dirincri. Cuando ha sido intervenido en esta unidad, ha sido intervenido en fragancia delictiva con una pistola. Estamos hablando de un sujeto que registra un histórico criminal. Solamente de este año estamos hablando de hasta tres registros. El historial delictivo de Stevenson Fernando Cacén de la Cruz es prueba de su alta peligrosidad. En enero estuvo involucrado en otro tiroteo. Un grupo de sujetos dispararon más de 30 veces contra una casa en comas y lanzaron una granada. Cacén de la Cruz resultó herido. Se presume que una banda rival intentó terminar con su vida. Pero no solo eso, también es investigado por homicidio. También, acá, para culminar, también se encuentra investigado por otro ilícito. Estamos hablando del ilícito de homicidio calificado. Que data de octubre del presente año. Investigaciones que están llevando a cabo la de Pinkley del sector, la de Pinkley Comas. En ella resulta implicado por el asesinato a una persona que transitaba y que le quisieron robar su celular. Al poner resistencia, este sujeto sería el presunto autor, el sujeto que activó su arma de fuego para causarle la muerte a esta persona agraviada. Al momento de ser interrogado, este avesado delincuente pidió clemencia, aduciendo que había cambiado por su hija. ¿Anteriormente has manejado arma de fuego? Antes sí, he cometido robos de los jefes, por eso que ya he estado en prisión. Pero ahorita ya no manejo ningún tipo de arma, tranquilo, estoy trabajando por la legal, mi familia, mi hijita que recién amanece. Esta no fue la única importante captura realizada por la División de Robos de la Dirincri. En Santa Anita, capturaron a un integrante de la banda Los Fracturas de Andahuaylas, identificado como Edwin Elvis de la Cruz Coronado, cuando se desplazaba con un televisor que minutos antes había robado de una casa. ¿Pero tú has entrado a robar? ¿Sabes que ese defecto es robado? No, porque me llamaron para que estaban tomando y querían venderlo y yo para entrar. Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.